Bueno, 9.07 de la mañana, en una hora, con mi amigo Brian, el comandante Vargas de la Policía Social. ¿Cómo se llama el grupo? Gestor de Participación Ciudadana. Gestor de Participación Ciudadana. Ahora les paso las fichas ahí, enseguida de este video, y agradecerle mucho su presencia, porque sin la presencia de la policía, como siempre lo digo, son nuestros héroes que debemos respetar, admirar y siempre estar solicitando su ayuda, porque sin ellos es imposible. Cualquier actividad que hagamos, sea para el planeta o sea para los animalitos, pues es una bendición tenerlos a ustedes, muchas gracias. Lo mismo a los bomberos, al grupo de rescatistas, a la Defensa Civil, a la Fundación Benny Angelo, Rix Colombia, a Brian, a otro miembro activo de la Fundación. Muchas gracias, Brian. ¿Qué experiencia te queda con esto que hicimos hoy? Quedó limpio, hermoso y precioso, vea, 80 métricos. Nos faltaron 20 porque se acabaron las tulas, pero luego lo vamos a hacer. Y ya llegaron las clientas. Pepino con hombro, papaya, banano. Y ya les vamos a traer su golpe fuerte, que es el bulto de comida. Pero qué gusto verlas así, sin basura, en su ambiente natural. Brian, todo tuyo, el micrófono. ¿Qué todo bien? Bueno, listo, que después nos pasa una carta con sus experiencias por escrito. Así que muchas gracias a todos y seguimos presentes cada día para que todos nuestros angelitos residentes de este planeta tengamos los mismos derechos. Si comemos bien, si dormimos bien, si vivimos bien, ellos también merecen lo mismo. A mí, ¿qué? Con dignidad. ¿El cambuchese también se hizo allá estar levantando? Ya está llegando nuestra clientela. Porque ya ven que está todo limpiecito. Bueno, ahí encontró un pedacito de tomate. ¡Ay, qué hermosura, mis niñitos lindos! Bueno, ¿más felices para dónde? Felices de una satisfacción grande por todos. Porque si ellos comen dignamente, vamos a estar mejor. Y una cosa muy linda que he aprendido. Cuando despertamos el planeta es bien. Pero si logramos pasar un día haciendo cosas por este planeta, por la vida de los niños, gaticos, perritos, silvestres, y logramos dormir esa noche, vamos a estar más que felices con la satisfacción de que estamos dejando un planeta mejor que cuando despertamos la última vez. Hoy desperté feliz y a esta hora del día son las 9 de la mañana. Siete minutos y estoy, creo que, por la dicha. Muchas gracias a todos y seguimos. Recuerden, los ríos son para disfrutar la vista, no para ir a botar basura. Y a la gente del pueblo, por favor, cuando pasen por esta calle 27, no paren aquí el carro a botar la basura, por Dios. Piensen en la vida silvestre. No solamente están las iguanitas, están los faritas, las aves de miles de especies. Hasta la mamá vaquita con los dos terneritos que no demoran en llegar. Vamos a traerle la comida y a mejorar cada día la salud de estas chiquitas. Ya vuelvo, mis amores. Gracias. 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 Gracias.